A un año de los comicios en que el presidente Rafael Correa se lanzará a su segunda reelección consecutiva, el proyecto de ley de reformas al Código de la Democracia contiene algunos aspectos, además de las elecciones de asambleístas en primera vuelta y el cambio del método de repartición de escaños. Está con nosotros el asambleísta nacional por el MPD Jorge Escala. Asambleísta, buenos días. Bienvenido a Gustavo. Don Alfredo, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? A ver, la publicidad es uno de los aspectos fundamentales de la campaña electoral. En este proyecto se llenan los supuestos vacíos legales por los cuales el Consejo Electoral no ha podido cumplir hasta el momento el mandato constitucional de la prohibición para publicidad gubernamental. ¿Hay eso en el proyecto? ¿Qué dispone sobre publicidad del proyecto? A ver, hay que tener claro que estas reformas al Código de la Democracia es un verdadero atentado a los procesos electorales y a la democracia. Que solo se le puede ocurrir a un gobierno que cada día pierde respaldo popular por su traición al proyecto de cambio que se pudo ver el 7 de mayo en la consulta popular. Seis de cada diez ecuatorianos le dijeron no. Este es un gobierno que pierde respaldo y apoyo popular cuando le meten la mano al bolsillo por más impuestos, por actos de corrupción, crisis en salud, en educación. Por lo que viene ocurriendo también con despidos masivos, restringen la democracia, la persecución a luchadores sociales y populares. Y además, fíjese usted, se demuestra que no es invencible Correa allá en Nuevo Paraíso fue derrotado por la Unidad Polinacional de Izquierda con las actuales reglas del proceso electoral. Eso es lo que no le deja dormir a Correa. Por lo tanto hay que ganar a como dé lugar y tiene un plan bien diseñado. Tres ejes se ven claros en este plan. Uno tiene que ver con que más de 500 millones... Pero comencemos con la publicidad para ir en orden, después vamos con esto. Porque eso es fundamental, es que la publicidad restringe un corral, encierra a todos los sujetos políticos. Por eso es que el gobierno hace publicidad que está prohibida. O sea, ¿sobre eso qué dice la ley? Alrededor de 500 millones de dólares en el presupuesto general del Estado con plata del pueblo ecuatoriano se quiere financiar el proceso electoral de Alianza País. Es más, el actual Código de la Democracia determina la prohibición de hacer campaña electoral y utilizar fondos del Estado y todo su aparataje y su estructura y como dice la Constitución, hasta 45 días antes de las elecciones. Pues hoy quieren eliminar eso, reformar eso y poner la prohibición solamente 48 horas antes del proceso electoral. Y no solamente eso... Bueno, pero se refiere a información, que es una forma de disfrazar la publicidad. Porque resulta que el último Consejo Electoral, en la última elección, en la consulta, aprobó esa publicidad diciendo que era información, que era otra cosa. Entonces, claro, ahí lo disfrazan en el proyecto diciendo hasta 48 horas puede haber información. Pero hay una prohibición expresa de 45 días de toda clase de publicidad gubernamental en todos los órdenes, incluso gobiernos seccionales, provinciales, alcaldías, etc. Y por el dato constitucional. Y además, no solamente eso, quieren legalizar lo que hicieron en la consulta popular, convertirlo en sujeto político al Presidente de la República, precisamente para utilizar esos 500 millones de dólares que hoy están financiados con más impuestos, con más tributos en contra del pueblo ecuatoriano. Pero no solamente eso, sino que ahora se inventan el famoso método de Hong. Entonces, fíjese usted, tienen recursos, plata del pueblo para financiar la campaña, tienen Consejo Nacional Electoral, árbitro propio, y ahora cambian las reglas para ajustarlas a la medida, a los intereses del correísmo. Entonces... A ver, pero antes de llegar al método de Hong, hay otros asuntos sobre esto del proceso que se está pasando por alto, que es importante. En cuanto a los reclamos de los sujetos políticos, que finalmente nunca han sido absueltos a favor de los reclamantes por el Consejo Electoral, pero que han demorado la proclamación de resultados. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto presentado, por supuesto, por el Consejo Electoral? Vea, de un plumazo y de manera burda, sin argumentación alguna, en la tercera disposición transitoria, derogan 16 artículos del Código de la Democracia sin explicación, y entre ellos eliminan recursos o derechos precisamente para defender la transparencia, los procesos electorales y la democracia. Le comento alguno. Niegan el derecho de la inscripción de candidatos. Es decir, si a usted le niegan su candidatura, hoy puede recurrir al contencioso electoral. Esta vez se la eliminan. Niegan el derecho de escrutar los votos cuando no aparecen las actas en la Junta Receptora. Es decir, el fraude está en marcha. Proclaman los resultados sin evacuar recursos de impugnaciones. Niegan el derecho de solicitar corrección, objeción, y también de impugnar decisiones que adopta el mismo Consejo Nacional Electoral, y eliminan un derecho constitucional de todos los ecuatorianos en materia electoral, también como es el derecho de quejas frente a incorrecciones de personas, del organismo, del Consejo Nacional Electoral. Es decir, si usted lo encuentra haciendo campaña electoral como ocurrió en el proceso electoral anterior en Cañar, para poner un ejemplo, usted tenía el derecho de quejarse y denunciar estas irregularidades. Hoy le quitan a los sujetos políticos, a los candidatos, este derecho con el propósito de ganar las elecciones a como dé lugar. Es la desesperación que hoy tiene Correa, porque pierde respaldo popular y sabe que puede ser derrotado y que no es invencible, como ocurrió ahora en Nuevo Paraíso, donde la izquierda revolucionaria, la unidad plurinacional, venció toda la demagogia en la mentira. Ahora vamos a la repartición de escaños, que ese es el meollo del asunto también en cuanto a la consolidación de este poder. ¿Qué pasa con la repartición de escaños? Bueno, fíjese usted lo que ayer se defendían métodos democráticos. Es más, el pueblo en la Constitución ratificó el artículo 116, que hoy está en vigencia, que establece que en los procesos electorales existirá un método equitativo, dice, y proporcional. Pues el método de Jón es contrario a la Constitución, porque es concentrador y antidemocrático, que se expresa rápidamente. Si hoy Alianza País, como ustedes pueden ver en este cuadro, tiene de 7 a 15 asambleístas con el actual método de distribución de escaños, con lo que pretenden hacer ahora, introducir el método de Jón de la partidocracia, a nivel nacional se incrementaría de 9 a 15 asambleístas. Y en el total de los escaños en la Asamblea Nacional, se incrementarían de 59 a 75 o más asambleístas. Ahora, pero la distorsión en términos porcentuales asambleístas. Por ejemplo, en términos porcentuales, si una lista equida obtiene un porcentaje determinado de votos, ¿qué porcentaje le corresponde de escaños, según este puesto, según este método? Porque ahí es que se observa la distorsión, ¿verdad? Usted tiene un porcentaje de votos. Sobre ese porcentaje de votos, tiene derecho a tener un porcentaje de representantes. Pero, ¿qué es lo que plantea el método? Obviamente, tiene que ser en función de los votos, el porcentaje en votación, tiene que guardar correspondencia también en la distribución de escaños. Esta vez es totalmente diferente. Mientras menos porcentaje tiene en los resultados electorales, como lo hacía en su momento la partidocracia, con lo social cristiano, la democracia popular, ¿verdad? Con menos escaños, en menos resultados electorales, menos porcentaje, se tomaban por asalto el poder legislativo para continuar protegiendo los actos de corrupción e imponer leyes antipopulares, como viene haciendo actualmente el gobierno nacional. Esto no puede ocurrir, debe ser denunciado como lo viene haciendo el movimiento popular democrático y todas las fuerzas políticas, y por supuesto tiene que ser derrotado esta maniobra, que hoy, o en el debate del día martes, el presidente Fernando Cordero de la Asamblea Nacional, él decía, bueno, hay que ir a la primera vuelta para las elecciones, pero con el propósito de que pase el proceso electoral, y además decía, que a todos los que están en este momento ocupando una dignidad de elección popular para ser reelecto, se les debe conceder licencias, sin sueldo, dicen ellos. Claro, quieren legalizar lo que el mismo Código de la Democracia dice en su artículo 98, quieren introducir esto en el veto Rafael Correa, que dice que los dignatarios que opten por la reelección inmediata harán uso de la licencia sin remuneración desde la inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Es decir, Rafael Correa, si quiere optar por la reelección, tiene que pedir licencia, y por supuesto en este tiempo apartarse de lo que significa la utilización de los recursos y toda la infraestructura de la matrimonía electoral. Lo cual está prohibido en la Constitución, la utilización de la infraestructura. A ver, otro aspecto ya para ir concluyendo. En Montecristi, el MPD también se opuso a la elección por distritos. Ahora, si el MPD es partidario de la paridad de género entre hombres y mujeres, lo hizo basado en el criterio de las minorías, sino que esto de los distritos nunca se ha aprobado, y entonces hay como un prejuicio sobre esto. Pero no estarían de acuerdo ustedes en distritos binominales de un hombre y una mujer. ¿No se diría eso una verdadera revolución? Porque en el MPD se ve que hay, sí se respeta la paridad. Por ejemplo, los últimos presidentes de UNE son mujeres. O sea, no es esa la mejor forma de que haya esa paridad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en eso. Es más, somos partidarios en los temas de género, paridad, equidad. Pero nos preocupa que por estos temas, y por encantar inclusive el presidente, o Alianza País, el presidente Jorge Cordero, algunos asambleístas, quieren ganar adhesión a esta reforma con el propósito de que pasen a como dé lugar, teniendo estos elementos que son interesantes, para que en el veto Rafael Correa se imponga con el método de Fon, las licencias para poder hacer campaña electoral, la prohibición... Sí, pero no se va al medio del asunto, pues que era lo que se ofreció en campaña a los distritos, porque eso no perjudica a las minorías. Lo que no hay en los distritos es el arrastre de la plancha, donde el pueblo no sabe ni por quién vota, pues eso es una vergüenza. Eso es lo que criticó tanto la partidocracia en elección por distritos de los contrarios. Entonces, ahí, cuando hay distritos, se tiene que mejorar el nivel de candidatos. Obviamente, porque hay una gran cantidad de paquetes, de levantas manos, y gente que ha ido a calentar el puesto en la Asamblea Nacional, y solamente han servido para ser asambleístas, como ayer diputados chimbadores, hoy de alquiler, con el propósito de sumarse a los proyectos de leyes que se imponen en contra del pueblo ecuatoriano, para que no operen ese tipo de medidas, el arrastre, para que la gente no vote por personas que más tarde llegan a la Asamblea Nacional a traicionar precisamente su anhelo o su propuesta de campaña o programa electoral. Gracias por su participación. Gracias a usted, don Alfredo.